Gato, siempre a tu lado. Y regidores de minoría constatan desabastecimiento del programa de complementación alimentaria municipal, el vaso de leche y otros comedores populares. Parece que a los beneficiarios de los programas sociales en esta gestión no les ha ido tan bien, pues desde hace meses no están recibiendo los productos que les corresponde, en otras palabras se encuentran desabastecidos. En una inspección al almacén del programa de complementación alimentaria PECAN, regidores de minoría constataron este desabastecimiento, tanto en el programa vaso de leche, así como en el programa de comedores populares. En el programa de comedores populares, desde hace dos meses que no se entregan las raciones a los más de 400 comités que benefician a más de 22.000 personas. Según la regidora de Piura, Kelly Murillas, se debió entregar el arroz y la arberja el martes pasado y sin embargo esto no se ha hecho, porque se ha firmado una adenda. Mientras tanto en el programa vaso de leche se estaba recepcionando la hojuela para, en el mes de septiembre, recién empezar la repartición a los comités. Hay que tener en cuenta que el vaso de leche ha estado desabastecido desde el 8 de junio, probablemente hasta el 8 de septiembre tres meses desabastecido y el PECAM está desabastecido un mes y medio. Hay que tener en cuenta que el martes tuvo que haber ingresado el arroz y la arberja, con la finalidad que se comience conforme el plan, todas las acciones posteriores. Sin embargo, se nos ha informado que no ha ingresado ni la arberja ni el arroz el martes, puesto que se habría firmado una adenda. Quienes también inspeccionaron el almacén fueron los regidores Emilio Ruesta y Luis de la Puente. Ambos cuestionaron la ineficiencia de los funcionarios para sacar las licitaciones, así como las críticas a los postores. Se supone que no hay un control oportuno, no hay una coordinación para poder evitar estas situaciones. Entonces, en ese sentido, yo invoco a través de ustedes a los responsables para que estén atentos y no se produzca un desabastecimiento que permanentemente se está dando. A pesar de los comedores están desabastecidos al mes y medio, yo creo que es una negligencia más de los funcionarios que el alcalde cada día los avala más, a pesar de que los regidores, tanto de minoría como mayoría, en esta vez lo están cuestionando, que hay un cambio sustancial de sus funcionarios por la situación que está pasando en la Municipalidad de Piura. Se conoció que en el almacén de los productos para los comedores populares hay 12 toneladas de arberja desde hace cuatro meses, así como también aceite y sardina, pero estos no se pueden entregar a los comités porque faltan las 300.000 toneladas de arroz y las 40.000 toneladas de arberja. Mientras tanto, en el programa Vaso de Leche, donde no se entrega productos desde hace casi tres meses, el día de ayer por la mañana se reseccionaba la hojuela que tendrá que pasar por el laboratorio para recién en septiembre repartirlos.